Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jacqueline Troncoso y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar preparando unos deliciosos cantaritos de tequila estilo tequila Jalisco. Si han ido a probar los ricos cantaritos, el güero, no se pierdan. Yo tengo la receta y vaya que me queda igualita, si no es que mejor. No se lo pierdan. Bueno amigos, como les mencioné al inicio de este video, estamos a punto de prepararles un delicioso cantarito originario de tequilas. Si aún no han visto el video de nuestro viaje a tequila, aquí les voy a dejar el enlace, por favor, no se lo pierdan, pero véanlo después de este video. Les voy a dejar la receta de los deliciosos cantaritos, el güero, y la verdad no es por nada, pero me quedan igualitos, si no es que mejor. Pues los ingredientes son naranja, toronja, limones, hielo, el tequila de su preferencia. Como nosotros probamos este tequila cuando nos estaban preparando la bebida allá en Guadalajara y la verdad que está delicioso, queda súper bien con este cantarito. Ya lo hemos probado con cazadores, me parece que fue. Está rico, pero este, wow, neta, pruébenlo. Se llama Gran Centenario Plata. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a necesitar un tarro más o menos así por las medidas. Lo primero que vamos a necesitar son tres naranjas que vamos a partir. Vamos a preparar una mezcla, nuestro coctel. A ver, vamos a poner este que no lo vamos a necesitar aquí abajo para darle pie a nuestra tablita. También vamos a necesitar unas ficharitas medidoras para más exactitud. Un caballito de tequila. Excelente para esta cuarentena, estas bebidas. Neta, prepárenlas y díganme qué les parecieron. Una toronja, tres naranjas y tres limones. Sal de grano. Ok, ya tenemos aquí partidas nuestras naranjas, la toronja. Vamos a empezar a agregar esos ingredientes a nuestro tarro. ¿Qué es eso, Jacqueline? Yo aquí tengo un aparato para agilizar el proceso de exprimir naranjas. Disculpen si hace un poco de ruido. Si no tienen algo como esto, lo pueden hacer a mano. Bueno, amigos, ya tenemos aquí en nuestro recipiente el jugo de las naranjas y las toronjas. Disculpen si los perros están ladrando. Es que Brandy, mi perrita, ahorita se puso un poquito loca, empezó a ladrar y alborotó a los perros de los exiles. Estamos en casa y pues eso pasa, ¿no? No es como que me dedico a esto, tengo mi changarrito ni nada. Pero bueno, no podemos ir al estudio a trabajar porque estamos en cuarentena. Hashtag quédense en casa. Vamos a poner este jugo en nuestro tarro. Ahora prosigamos con los limones. Bueno, verán que yo exprimí las toronjas y la naranja dentro del mismo recipiente. No importa, realmente todo se va a mezclar en un solo tarro. Así que pueden hacerlo, pueden mezclar todos los ingredientes. No pasa absolutamente nada, al contrario, sabe mejor. Vamos a proceder a exprimir nuestros limones. Mi amor, te voy a sacar de pobre. Me puedes poner un carrito coctelero. Pásale, señorita, pásale, abuelita. ¿Qué le preparo? Siguiente paso. Tenemos aquí nuestra sal de grano. Y para esto necesitamos las cucharitas medidoras. Tuve que ir perfeccionando la receta porque al inicio me salió muy salada. Entonces yo utilizo estas dos medidas dependiendo su gusto. Yo voy a usar tres cuartos de cuchar. Uno, dos, tres. Sal de grano. Recuerden, tiene que ser sal de grano. Tiene más sabor. Muy bien. ¿Qué tal ahora? El tequila. Tienes que hacerle como el chavo de allá, ¿eh? No me acuerdo lo que dice, pero vayan a ver mi video, por favor. Hace como un conjuro extraño mientras se está poniendo el tequila. Ups. Ahí va. ¿Cuántos le vamos a echar? Uno. Qué rico. Dos. Tres. Tres. Yo le pongo tres. A mí no me gusta tan cargado. Pero como es para mi esposo y a él sí le gusta cargado, le voy a agregar cuatro caballitos. No, de hecho el cuate tenía como un cuernito que era como caballo. Pero yo creo que es truco, o sea, porque yo creo que sí es como un caballito y ya lo demás no tiene nada. Tampoco está tan fuerte. Vamos a agregar el hielo para proceder por último nuestro ingrediente que va a hacer que lo rellenemos hasta acá y agarra este saboncito que, ¡ay, delicioso! Se me hace agua a la boca. Es squirt. Tiene que ser squirt, no puede ser otra. No estoy promocionando ninguna marca, pero hay que seguir la receta original. Ponemos el squirt sin miedo hasta arriba que no se nos vaya a derramar. Vamos a ver qué tal me salió. Ya tiene ratito que no preparo esto. Se me olvidó escarchar el vaso. Traje mi chamoy, traje tajín, traje todo y se me olvidó escarcharlo. No pasa nada, vamos a probarlo. Yo primero, primero las damas. ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Ay, no manches! ¡Qué rico! Próbalo, mi amor. ¡Uf, qué rico! El mío sí me lo voy a hacer escarchado. Tengo por aquí un platito así, que cabe perfectamente la boquita de tarro. Entonces le voy a poner limón. Bueno, ahora sí, ya tengo aquí mi jugo de limón. Hicimos uso del recurso de la magia de la edición. Y ya tengo aquí mis elementos. Como les comentaba, que yo compré este chamoy. Si ustedes no tienen, no pasa nada. Pueden usar lo que ustedes gusten. Tajín líquido, en polvito, chamoy de cualquier marca. Lo que gusten. El procedimiento es muy sencillo. Van a mojar su tarro, así, con el limón. Y si no tienen uno como estos, pueden agregar en otro recipiente del mismo tamaño una mezcla de lo que ustedes quieran, de los chilitos que quieran. Y proceder a mojarlo así. Le pueden agregar tofu, le pueden agregar pollo. ¡Ay, cabr... Me estaba acordando de Anahí, güey! Muy bien. Ya tenemos nuestro tarro escarchado. Le pueden agregar pajín. Lo que ustedes gusten. Tofu, pollo, frijoles. No, no se crean, amigos. Me acordé del chiste de la receta de Anahí. Espero que mi video no sea nada parecido al de ella. Y que realmente les gusten las recetas que les vamos a dar por aquí. Entonces, gracias, mi amor. Vamos a pasar a... A mi esposo se le hizo que le faltaba tequila. Entonces, pues no queremos que nuestro cliente esté insatisfecho. Así que le vamos a agregar... Y no uno, sino dos caballitos. Una de más. Imagínate cómo vas a terminar después de este tarro de tequila. Neta, con unos dos tarritos tienen. Es más que suficiente. Más hielito y listo. Vamos a agregarle también unos deliciosos tamarrocas. Para que se vea más bonito. Y este, deliciosa. Ay, mi amor, de qué soy deliciosos cosas. Estos los pueden encontrar en dulcerías o en Costco. Yo los compré en Costco. Así que, ¿qué tal? Y pues, hagan la prueba. Ahora, preparen uno y mándenmelo vía Instastory. Y yo lo voy a estar compartiendo en mis historias. Neta, me va a dar mucho gusto que estén probando esta bebida. Ahorita que el clima está muy rico, se está poniendo tropical. Ya que no podemos salir, pues bueno, hay que hacer de nuestro encierro algo más agradable. Y bueno, esto ha sido todo por el cóctel de hoy. Pero, dale click al próximo video si eres amante de lo dulce. Sigue una bebida deliciosa, súper tropical, frappeada, riquísima. Por eso tengo aquí mi ninja. Vamos a preparar unas deliciosas piñas coladas con ron. Mucho ron para no ponernos tristes en este encierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!